Música Estimados miembros de la Comisión Directiva del ISEF, Directora del ISEF, Directora del Departamento de Educación Física y Deporte, conferencista, panelistas e integrantes de las mesas de trabajo, estimados estudiantes, egresados, docentes y funcionarios, tengan ustedes muy buenas tardes. Mediante el presente acto, damos comienzo formal al primer encuentro de estudios sobre deporte, organizado en nuestra institución. Con énfasis en los temas enseñanza y política, se construyó como un lugar de diálogo entre académicos, estudiantes, profesionales y gestores de políticas, sobre producciones en materia de deporte, particularmente aquellas centradas en la infancia y en la juventud. Surgido a partir del incipiente desarrollo académico del Departamento de Educación Física y Deporte del ISEF, UDELAR, se inscribe en la agenda de trabajo del Grupo de Investigación Problemas de Enseñanza del Deporte, invitándose en carácter de coorganizador al Grupo Estudios Sociales y Culturales sobre el Deporte y al Polo de Desarrollo Universitario EFISAL, Central Universitaria de Rivera. El evento se articula en base a cuatro espacios de trabajos que toman los ejes del encuentro como conductores. Ellos son conferencias, paneles, mesas de trabajo y talleres vivenciales. Fue intención de los organizadores atender al desarrollo académico como al profesional, tanto en el ámbito formal como en territorio, para lo cual procuro generar un espacio de trabajo que reuniera a ambos campos en torno a la discusión del asunto del deporte, su enseñanza y sus políticas, a la vez que establecer un primer acercamiento sobre la temática a nivel local. Queremos agradecer a quienes entendieron que participar construye enseñanza y política, las autoridades de la ANEP, CEIP, SES y UTU por el apoyo brindado para la realización del evento. Los entes públicos y organizaciones sociales que apoyaron con su presencia, Secretaría Nacional de Deporte, Intendencia Municipal de Montevideo, Junta Nacional de Drogas, ONFI, FIFE, SACUDE, Ellas Juegan, Bienestar Universitario, Federaciones, Confederaciones y Ligas Deportivas, tanto públicas como privadas. A los grupos de investigación representantes de los espacios académicos de ICEF y UACJ de todo el país. Resaltamos la declaración del encuentro como de interés educativo para CODICEM. También agradecer a quienes desde dentro del ICEF fueron elaborando día a día desde fines de marzo hasta probablemente luego de su cierre a este encuentro, que hoy es una realidad. docentes, funcionarios, funcionarios de unidades de apoyo, unidades contables, de comunicación, secretaría de departamento, equipos de trabajo de la carrera, secretarias de dirección, estudiantes y funcionarios de administración y de limpieza. En definitiva, al ICEF en su conjunto y a todos los actores sociales vinculados al asunto del deporte. Queremos que estos dos días de trabajo fortalezcan al Demos del ICEF, a su capacidad de investigación y especialmente renueve el vínculo con nuestra comunidad profesional, colaborando en su recorrido y aportando a la reflexión social diversas miradas en y sobre el deporte del Uruguay. A continuación, daremos inicio al acto de apertura. En primer lugar, escuchamos las palabras de la directora del ICEF, Magíster Paola D'Augliotti. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra casa de estudios, invitados al Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República. Para mí es un día de fiesta hoy, es un día de mucha alegría, porque, bueno, realmente ha sido todo un éxito en la convocatoria. ¿Hay más de cuántos inscriptos, Mariana? Más de 400 personas inscriptas. Realmente, felicitar realmente, en especial a Mariana Cerny, que fue el alma mater de esta organización, como directora del Departamento de Deporte y su gran capacidad de gestión, ha logrado realmente un nivel de articulación y de desarrollo de este encuentro, el primer encuentro de Educación Física y Deporte, y directora del Departamento en esta tarea, además, de reestructura académica que tuvo el ICEF, donde tenemos en este momento, porque capaz que algunos no lo saben, un departamento específico que trata el tema del deporte, además de tener después otros departamentos que hablan de tiempo libre y ocio, otros que hablan de prácticas corporales, más bien la parte expresiva, y otro sobre el tema de salud. En especial, este encuentro es justamente para potenciar, desarrollar, reflexionar sobre el tema del deporte, desde un punto de vista, justamente, de mostrar cómo el ICEF está creciendo académicamente y, bueno, llegó a un momento de acumulación que este es también el producto, también un cierre, como decía Mariana, de cuatro años sostenidos de la gestión del Departamento, justamente, de Educación Física y Deporte. Así que, felicitaciones especiales para Mariana, y también al resto del equipo organizador y de los equipos que formaron parte de esta organización, que por un lado son la línea de investigación que Mariana dirige, y conjunto con Javier, se llama Enseñanza y Deporte, y por otro lado, la línea de grupo de investigación Estudios Sociales y Culturales del Deporte. Bueno, agradecerles en especial a los extranjeros que han venido para trabajar de distintas universidades de Argentina, todos ellos, los cuatro son argentinos, no voy a nombrar a cada uno de ellos, los voy a ir conociendo a lo largo del encuentro y escuchándolos, pero, bueno, agradecerles especialmente ese trabajo que vienen sosteniendo con estos equipos de investigación, que para nosotros es muy importante el intercambio a nivel internacional y, bueno, y el desarrollo en ese sentido. Por otro lado, brevemente no los voy a atomizar, pero sí quería contarles, yo también estoy cerrando mi gestión como directora, en febrero del año que viene termina mi gestión de cuatro años como directora del ISEF, y brevemente decirles que, bueno, que hemos desarrollado con todo un equipo de docentes, de egresados y de estudiantes, una transformación, estando en la Universidad de la República, cumplimos en este periodo 10 años de haber ingresado en la Universidad, y, bueno, estamos plenamente contentos y felices de ese pasaje a la Universidad y del desarrollo que estamos obteniendo. Por supuesto, no sin ciertas dificultades como toda transición y todo cambio, todas las instituciones cuando pasan de un organismo de un lugar al otro, sufren y tienen como crisis porque es muy difícil adaptarse a una nueva institución, y, bueno, eso lo estamos luchando y lo estamos logrando. El ISEF está cada vez más firme dentro de la universidad, y en ese recorrido, una de las cuestiones más importantes que queremos destacar son dos. Por un lado, que hemos logrado un aumento muy importante de la matrícula, y, bueno, en ese aumento importante de la matrícula hemos logrado que este año, junto con la implementación del nuevo plan de estudio, plan de estudio 2017, hemos logrado, por ejemplo, en Montevideo, subir la matrícula a 800 estudiantes. Eso es muy importante y significativo. Estuvo unido también a la inauguración a principio de año de lo que es la nueva obra de Malvin Norte, que es una primera etapa, donde la inauguramos en el mes de marzo, que tiene un aulario de seis salones y un gimnasio mucho más grande que este, y un gimnasio más chico de Los Espejos y salas docentes. Está la unidad de extensión allá. Bueno, una obra que los invitamos también a acercarse al lugar. Es un lugar muy lindo, ha quedado arquitetónicamente realmente. Es una obra que estaba abandonada en la universidad por arquitectos muy importantes, hecha en la década del 60, y lo que hizo fue, a partir de esa estructura que había quedado armada, bueno, pensar ese diseño y esa obra que quedó muy bonita. Decirles que no solamente el esfuerzo fue en Montevideo, sino que también hemos crecido mucho en las sedes del interior. Y hemos logrado, por ejemplo, en Rivera, crear una nueva carrera junto con la ANEP, y ahí también, hoy acá reunidos muchas autoridades de la ANEP, agradecerles la presencia acá, tanto al CES, a los inspectores que están por allá, a la UTU, a Daniel Domenech, a alguna de las otras gente que está, la CNADE a través de Arnaldo Gomenzoro, que está por allá. No me quiero gobernar de nadie, del CEIP a Ana, que está por allí, y otra gente del CEIP. Bueno, más o menos la ANEP la abarqué. Y decirles que, bueno, esto también es fruto de un vínculo también muy fuerte que se está sosteniendo de trabajo con la ANEP a nivel de lo que todo es la transformación de las prácticas docentes, el surgimiento de la figura del profesor de Educación Física, descriptor, y eso ha sido muy importante y estamos trabajando en ese sentido. Y bueno, y yendo al interior, en este programa conjunto, justamente con la ANEP, en la ciudad de Rivera, hemos logrado instalar una nueva carrera que se llama Licenciatura en Educación Física, Opción Prácticas Educativas. Es un plan conjunto diseñado año 2014, este es el segundo año de la carrera en la ciudad de Rivera y el cuarto año de la carrera de ese mismo plan en la ciudad de Melo. Están egresando, este año están egresando a la primera generación de ese plan en la ciudad de Melo, y están haciendo justamente prácticas docentes este año en la UTU y en secundaria, el año pasado en ese plan lo hicieron en todo lo que es el sistema educativo no formal, en las plazas de deporte, y lo han hecho el año anterior en todo lo que es la educación primaria. En Rivera, en este momento, ingresaron 150 estudiantes. En Maldonado también hubo un aumento de cupo muy importante y logramos satisfacer la demanda, hemos logrado que entraran 300 estudiantes en Maldonado y en Paisandú hemos aumentado también el cupo a 150. O sea que haciendo una cuenta de todo el ingreso, tenemos 1.400 estudiantes en el ingreso a nivel de todo el país. Partimos en el año 2011 con 210 estudiantes en todo el país y logramos en este año llegar a 1.400. Estamos siguiendo, trabajando para que esto siga aumentando y bueno, y algún día, en el breve plazo, logremos liberar la matrícula, que no haya más cupos en esta carrera como no la hay en la mayoría de las carreras de la Universidad de la República. Para nosotros eso fue muy importante, hizo un logro, pero que ese logro va acompañado también de un crecimiento fuerte a nivel académico y una apuesta fuerte a nivel académico. Y en ese sentido, este encuentro y esta convocatoria es signo de ello. Es un signo de crecimiento del departamento, en especial en este caso de Educación Física y Deporte, donde cada vez se está teniendo más líneas de investigación, mayor desarrollo académico, más docentes que se están de a poco entusiasmando y a cursar maestrías y doctorados. Hemos logrado también la traída a través de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, el traer a investigadores desde el exterior con doctorado terminado, a radicarse, por ejemplo, en la ciudad de Rivera. Está Javier Brazos Allavera y Luciano Yaneca por ahí de Rivera, en ese sentido. Hemos también, está Carlos Magallanes, por allá sentado, que también se ha insertado este año como profesor agregado grado 4 en el Departamento de Educación Física y Salud, pero él también trabaja muy en forma coordinada con el Departamento de Deporte, con sus temas de investigación también vienen muy afín al Departamento de Deporte, ha venido de Alemania a radicarse acá nuevamente, volvió a su país de nacimiento y bueno, está muy contento de estar entre nosotros, desarrollando también investigación y ayudando a este crecimiento importante que está teniendo el ISEF en estos años a nivel de producción de conocimiento. También anda por ahí Evelice, Evelice es una doctora que trabaja en temas de historia de la educación física y el deporte y está por acá también acompañando este encuentro. Ella vino a vivirse a la ciudad de Paysandú y a investigar en el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales y a desarrollar investigación e impulsar el desarrollo académico en Paysandú. Así que también vino por el programa, ella vivía en San Pablo, en la Universidad de Campinas y vino a radicarse a la ciudad de Paysandú para desarrollar investigación e impulsar el desarrollo académico en Paysandú. No me olvido de ningún otro investigador, no, los nombré a todos y están todos acá hoy, así que bienvenidos a nuestro país y al derecho del esfuerzo de salir de sus lugares para venirse a radicar a Uruguay y a desarrollar, para nosotros eso es muy importante. Y también, bueno, felicitar a todos aquellos docentes que hoy están acá presentes del ISEF y otros que están trabajando también a nivel de otras organizaciones de primaria, secundaria, del sistema deportivo, porque también creemos que este encuentro tiene un énfasis en esa comunicación, en ese diálogo que tiene que tener justamente lo académico con el campo profesional y estamos trabajando en ese sentido para la articulación. Contarles que estamos pensando en este momento, en este desarrollo académico, estamos elaborando en este momento maestrías profesionales, hay un grupo de gente pensando en dos maestrías de tipo profesional, una vinculada más que nada a temas del sistema educativo y otro grupo pensando en lo que es todo el ámbito de la preparación física y por otro lado está en este momento, en tratamiento de la Comisión Académica de Postgrados, una maestría académica en el campo de la educación física a nivel general. Son cosas que a la brevedad, cuando las tengamos prontas, les vamos a comunicar y va a haber inscripciones para esas maestrías. Bueno, decirles, dejarlos por acá y decirles que esta casa está de puertas abiertas y entusiasmada que reciba hoy tanta gente tratando de pensar realmente el tema del deporte en sus múltiples y variados concepciones, líneas y perspectivas de abordaje y de análisis que tiene el deporte. Bueno, muchas gracias nuevamente por todo este trabajo que han hecho para lograr esto el día de hoy. Bien, ahora toma la palabra la directora del Departamento de Educación, Física y Deporte, Magister Mariana Cerny. Buenas tardes, pasame. Buenas tardes, noches. Gracias Paola y gracias David por tu elocuaz presentación. Yo lo que teníamos así previsto hacerlo chico, me voy a permitir leer entonces para no expresar más de lo necesario ni menos de lo que quiero expresar en el día de hoy por dos motivos. Primero porque estoy también cerrando mi gestión como directora de departamento, un poco pasada de edad en términos cronológicos, es decir, voy para mi quinto año y creo que ya es momento de dejar, por suerte tenemos sucesores múltiples. Y en segundo lugar porque me parece que si no me puedo llegar a perder algo que puede ser de interés. Este encuentro en el que estamos hoy es de alguna manera la cristalización del recorrido de cinco años continuos de gestión académica no administrativa de un equipo de trabajo que constituido en departamento apostó al desarrollo académico de la educación física y el deporte. Por nuestras características profesionalistas optamos por un camino de trabajo de adentro hacia afuera, sensibilizar y construir la función universitaria desde sus docentes y gradualmente tender redes en materia institucional y se fudelar y a partir de allí avanzar sobre el contexto local, nacional, hacia el internacional. Podríamos considerar al 2017 como un año que exhibe avances en materia de investigación y extensión, avances que aunque aún incipientes, fueron construidos lenta y trabajosamente y siempre con intentos sostenidos sobre preservar la enseñanza, ocupándose a su vez de su calidad. Todo esto en el marco de un departamento complejo, muy observado y extremadamente discutido en el ISEF. Nos propusimos un proyecto de trabajo ambicioso con tres objetivos y varios ejes. Los primeros apuntaron a sostener lo hecho y consolidar o impulsar, según fuera el caso, el desarrollo académico de los docentes. El segundo, promover el vínculo académico entre departamentos, entre servicios, centros regionales y con la comunidad. Finalmente, proyectar o sistematizar vínculos con las comunidades académicas nacionales e internacionales. Entre los segundos, los ejes, profundizar la reflexión teórico-metodológica del deporte, sensibilizar y profundizar el trabajo docente a nivel nacional, con énfasis en el tratamiento de la extensión. Un ejemplo de ello es la Escuela Deportiva Malvín Norte, primera escuela que intenta trabajar y reflexionar, problematizar e investigar la enseñanza del deporte a nivel infantil. Establecer vínculos con los departamentos académicos de ISEF, esto es una cosa que constantemente se viene dando entre nosotros, por suerte ya. Con otros servicios universitarios y con asociaciones y organizaciones vinculadas al deporte a nivel nacional e internacional. Impulsar y acompañar el desarrollo académico, especialmente el fortalecimiento de las sedes regionales. En este momento nosotros estamos unos 200 personas acá, que estuvimos contando mientras que se sucedía la primera parte del encuentro, pero tenemos otras tantas que ustedes no están viendo conectadas por Skype de Maldonado y Paisandú. Continuar impulsando la participación en el co-gobierno, fortalecer y potenciar la estructura administrativa a favor del desarrollo académico del ISEF en su totalidad. 2017 ha sido un año en el que se instala un gran desafío, al menos a dos puntas. Por un lado, gestionar un proyecto nacional de departamento en el cual participen todas las sedes y que incluyan el debate a los tres órdenes de diferentes enfoques. Desde diferentes enfoques teóricos metodológicos, diferentes agrupaciones de docentes, la inclusión de miradas independientes y la participación de los funcionarios no docentes. En fin, un proyecto colectivo en el cual no fueron pocos los debates, las discusiones y tampoco fue poco el trabajo y entiendo los logros. Iniciar vínculos sostenidos con científicos del exterior, de nuestro país y permitir procesos de consolidación académica a mediano y largo plazo. Para ello, se inició una búsqueda específica que permitiera sostener un vínculo amplio de calidad y con cierta sintonía teórico-metodológica. El primer ENED, que todo en la universidad tiene siglas, es decir, el primer encuentro de estudios sobre deporte, y creo que hoy podríamos decir que es el primero. El primer ENED se entiende como una síntesis, una buena evaluación de lo realizado en estos años desde todos los aspectos. Las producciones, pocas todavía, de la casa, de investigación y de extensión. Los avances que estas producciones generan en la tarea de enseñanza, tanto en formas como en sentidos. El vínculo con la institución y las puertas abiertas y las que cuestan aún abrir. El vínculo con la sociedad, que este departamento en particular se viene ocupando en intentar sostener y profundizar. Me refiero puntualmente al sistema educativo y ahora a la comunidad del deporte en general. La manifestación de estos se hará visible, entendemos, en estos dos días y medio de recorrido del encuentro. También se entiende como lo que queda por hacer. Nos abre puertas para seguir construyendo universidad con sensibilidad social en el ISEF. Asumimos a este encuentro un cierre anual, una etapa cumplida correspondiente a la génesis del Departamento de Educación Física y Deporte y como todo cierre, una apertura hacia probablemente un segundo encuentro que proponga nuevos trabajos, nuevos ejes y en donde nuevamente se intente, se instale al deporte como un problema de nuestra sociedad, como un asunto de relevancia política, teórica y didáctica para ser estudiado por nuestra comunidad. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras de Mariana y convocamos al licenciado Oliver Benítez, representante de uno de los grupos organizadores del evento. Gracias, David. Buenas tardes, noches a todos. Primero que nada, una alegría tremenda que el esfuerzo de estos meses como manejaba Mariana haya resultado en tanta gente hoy en nuestra casa de estudios. Realmente es algo que no se puede decir mucho en palabras porque en realidad tiene que ver más con el trabajo que se viene realizando de diálogos, de contactos, de abrir puertas, de golpearlas, de escuchar cuando golpean y poder empezar a pensar en esto de trabajar en conjunto. Así que agradecerles también a todos los que están acá y sumar a los agradecimientos que ya plantearon desde los discursos anteriores. En segundo lugar, ver el encuentro como también la posibilidad de seguir abriendo esas puertas, esos diálogos y de seguir encontrándonos entre discursos, prácticas y lo que cada uno entienda que tiene para aportar en estos espacios para nosotros es fundamental porque desde ahí seguimos construyendo y vamos a poder seguir trabajando para adelante pensando en la temática que nos convoca hoy que históricamente, como lo mencionaban también Mariana y Paola, viene creciendo de forma como bastante rápida para el tiempo que llevamos en la universidad y la historia y tradición que tiene el deporte en nuestro país. El grupo de estudios sociales y culturales del deporte, grupo coorganizador del evento al cual pertenezco, viene trabajando desde el año 2015 a partir de conformarnos como grupo en una propuesta concreta de investigación y a partir de ahí empezamos a ver que era necesario trabajar en base a tres ejes que fueron consolidando nuestra agenda como grupo. Por un lado, el impacto y la agenda académica que cada uno de los integrantes del grupo iba sumando y trayendo. En segundo lugar, una agenda mediática donde aparecían temas que nos hacían revisarnos como grupo y, en última instancia, el impacto de las tres funciones universitarias trabajándose de forma integral. Eso, a la vez que fue nuestra agenda, fue lo que nos conforma a su vez como grupo y a partir de eso podemos decir que es un grupo que tiene, a pesar de su poco tiempo de conformación, un trabajo interdisciplinario con servicios universitarios, donde se cuentan estudiantes de comunicación, psicología, antropología, facultad de humanidades, ciencias sociales y tiene a partir de esa conformación un doble anclaje, uno a nivel de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que nos da también identidad como grupo al colectivo de servicios que participamos allí y, por otro lado, un anclaje a nivel del Instituto Superior de Educación Física en el Departamento de Educación Física y Deportes. Desde allí también la convocatoria a organizar el evento y muy agradecidos a ello porque permite también a los grupos que venimos trabajando sobre la temática discutir, debatir y poner arriba de la mesa lo que nos hace hoy estar a todos presentes aquí. Por último, aprovechar el espacio que nos dieron para decir algunas cuestiones del grupo que se nos vienen también. Es un grupo que viene trabajando, instalaron el ICEF desde el 2016 con proyectos de extensión, investigación y convocatorias en enseñanza, donde cada uno de los integrantes del grupo se va sumando de acuerdo a la posibilidad de acuerdo con la temática propuesta y no así con la pertenencia o no sistemática en el grupo. Entonces también permite un ida y vuelta que nos configura como la entidad del grupo y obviamente le da dinamismo y genera una agenda bastante amplia que a veces nos es difícil desarrollar. Entonces estos encuentros también lo mismo, permiten poner arriba de la mesa espacios de diálogo concretos para trabajar. Desde el grupo les dejamos abierta la invitación, sobre fines de diciembre se va a estar llevando adelante una propuesta enmarcada en lo que hoy por hoy nos está financiando y permitiendo también articular venidas, idas y vueltas de personas que nos colaboren con nosotros en la formación. El semillero del espacio interdisciplinario es el marco que hoy tenemos como grupo CECIC también para poder estar trabajando y desde allí se está previendo un cierre de año con un encuentro sobre la mirada del futuro de los estudios sociales y culturales y culturales del deporte. Ese encuentro va a ser abierto y va a ser convocado también a partir de las redes y de la página de la institución, pero ya dejamos abierta la invitación en el que estamos convocando a la presentación de trabajos a un dossier temático que aprovecho el encuentro para manejar los temas que se van a trabajar y si alguno después queda enganchado tenemos todo el encuentro para trabajarlo. Se intentará llamar a trabajos que se agruparán bajo la mirada del título Mirando el futuro de los estudios sociales y culturales sobre deporte y los ejes van a ser las prácticas deportivas, deporte, género y sexualidad, deporte, historia e historietas, deporte, enseñanza y educación, las políticas deportivas y lo político, deporte e interdisciplina y el deporte en imágenes. Y en esta en realidad se abre la presentación a historietas, imágenes, propuestas artísticas, así que cualquier cosa, alguno que quiera después sumarse y seguir hablando de la temática la podemos seguir a lo largo del encuentro. Así que para cerrar agradecerles nuevamente y dejarle la palabra al compañero que va a cerrar la parte de presentación del encuentro. Muchas gracias y nos vemos en estos dos días. Gracias Liber y por último escuchamos al profesor Javier Noble, representante de otro de los grupos organizadores del encuentro. Gracias David. Bueno, buenas tardes. Primero, me tocó esta parte por una cuestión de orden, porque Mariana no podía estar en las dos funciones a la vez. Realmente el grupo tiene que ver mucho más con la gestión que ella ha venido desarrollando durante todos los años de su gestión en el departamento, que es lo que uno ha podido aportar en el tiempo más reciente que ha participado. Quizás sí me pueda interesar proponer algunas cuestiones que me parece que desde el grupo vienen siendo temas de discusión, vienen siendo temas de producción de conocimiento y aprovechando la instancia de tener un montón de gente que parece que se siente convocada por cuestiones vinculadas con el deporte en la educación física, me parece de orden mencionar. Nuestro grupo de estudio, nuestro grupo de investigación, se viene definiendo por el cruce entre dos objetos muy complejos, el de la enseñanza y el del deporte, y en un marco de referencia como la educación física, que de por sí también nos ofrece muchísima complejidad desde el punto de vista del recorte de sus saberes, desde el punto de vista de sus abordajes metodológicos frente a la investigación. Entonces, frente a esa problemática, hemos venido caminando en el sentido de intentar recortar algunas perspectivas, y en ese recorte hemos ido privilegiando algunas miradas, miradas que tienen que ver con la producción de conocimiento más vinculada con aquellos que están cercanos a las prácticas y con aquellos que se dicen prácticos, porque entendemos la enseñanza vinculada con ese contexto. Desde este lugar, lo que a mí me queda quizá es, bueno, dejar abierta la posibilidad para que todos aquellos que tengan interés en esas perspectivas, todos aquellos que sienten que por el trayecto de la carrera que están cursando, por sus experiencias en el campo profesional, por las demandas quizá de alguna otra instancia de formación académica, este tipo de cuestiones les parecen relevantes. Bueno, esto que decía el Iber, ponerse en contacto, acercarse, somos un grupo abierto, somos un grupo dinámico, y estamos en pleno proceso de maduración sobre las maneras de poder contener las ansiedades que tenemos respecto a los temas que nos preocupan. Así que en ese sentido, repaso solamente el agradecimiento que ya mencionó David a todos los que nos visitan y nos han ayudado a construir este encuentro de distintos lugares, pero especialmente a las personas que desde dentro de la institución han hecho de todo para que esto salga lo mejor posible y está saliendo muy bueno. Tanto a las autoridades como a los funcionarios, como a los encargados de comunicación, que han sido realmente mucho más que generosos para con todos nosotros, para la organización y el desarrollo de la actividad. De mi parte, muchas gracias y que lo disfruten.